Subo un tiempo que fue hermoso y hace mucho que pasó porque sigo naufragando en esta historia de amor Somos animales de costumbre, de costumbres argentinas y esa es una herida que no deja de sangrar Te quiero por ser parte de mi vida, te quiero con el alma y con la voz Te quiero que me duelen las espinas, te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Te quiero por ser parte de mi vida, te quiero con el alma y con la voz Te quiero que me duelen las espinas, te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Te pedí, te grité, te pedí mil maneras que reflexionaras y vos nada Ya te expliqué mujer, Julita se enteró de lo que pasaba con Rafa y vino ahora para hablar Yo soy tu mujer, yo soy tu mujer, yo Tu mujer te está pidiendo por uno de sus hijos con lágrimas en los ojos y a vos te entra por un lado y te sale por el otro Yo te escuché, Carmen, no es que no te escuché, te escuché Vos escuchás lo que cualquier atarranta de la calle como esta te puede decir media palabra Vos te puede decir esta mujer, media palabra Inmediatamente a vos te sube la sangre al cerebro Pará, pará, estás exagerando, estás exagerando Porque yo estaba pensando lo que vos me habías dicho cuando justo llegó ella para hablarme de esto Jurámelo, mirame a los ojos y jurame ¿Vos me escuchás a mí cuando yo te hablo? Te lo juro Jurámelo por tus hijos Ay, nena, 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 tenés que aprender a callarte la boca Bueno, papá, yo no tengo la culpa de que la gente ande escondiéndose cosas Por supuesto que no, pero si sabés que la cosa es así, bueno, podría ser un poco más discreta Bueno, pero yo no soy chuma, a mí no me gusta llevar y traer Mirá, es preferible, porque a los chumas nunca lo pescan, pero los bocones enseguida ponen evidencia Pero yo no soy bocona ¿Viste? ¿Qué? Viste que no me lo podés jurar ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué se tapaba la mujer? ¿Qué se tapaba la mujer? Si querés creerme, créeme Si no, no me creas, mujer No me creas, yo no voy a andar con este interrogatorio infantil aceptando esto ¿Qué te pasa? Te conozco como si te hubiera parido Si vos te desabrocharas el cerebro tan seguido como te desabrochás la bragueta ¿Eh? Estas cosas no pasarían en esta casa La culpa es de Ernesto Porque si Ernesto no me hubiese hinchado para que saliese con el amigo Nada de todo esto hubiese pasado ¿Pero qué tiene que ver el amigo de Ernesto con lo que estamos hablando? Porque salió, salió la conversación Lo nombro y ya se me ponen los pelos de punta Me voy a ir a dar una ducha para ver si me puedo sacar este mal humor ¿Ves que sabés callarte cuando te conviene? Yo soy tu mujer, Vicente Yo soy la que te cuido Yo soy la que te quiero Bueno, para un poquito, para, para, para ¿Y vos qué? ¿Qué haces? ¿Qué me haces? No me respetas, me mentí No te permito decir eso Te lo pido por favor Te lo pido por favor No te podés arpar así, ¿entendés? Porque en un momento de enojo yo te puedo dejar pasar un montón de cosas Pero a veces se te va la mano Te va de roja, mujer Yo no te permito No podés hablar así mal de mí Mal de Julián Ni de nadie podés hablar así No podés La estás defendiendo a ella ¿A quién te defiendo? Me importa un bledo, mirá Un bledo Me importa un bledo Carmen, Carmen Carmen, Carmen ¡Loca! Ya te dije que no Estás pesada, no me... Dale, va a estar copes Si Jorge es un divino Y seguramente el amigo que traiga también es Va a ser un divino ¿Vos escuchás lo que estás diciendo? O sea, además de que Jorge es un jovato ¿Estás casado? ¡Basta decirme que estás casado! ¡Casado! Sabelo Estoy hablando de otra cosa ¿No entendés? Si vos querés salir con Jorge y equivocarte Hacelo Pero no me involucres a mí ¿Sabés que no puedo creer que seas tan borrega? No puedo creer que tengamos la misma edad Y que vos seas tan borrega y que yo no No Yo no soy borrega, ¿entendés? Porque una cosa es hacerse la grande ¿Entendés? Y otra, ser agrandada ¿Yo soy agrandada? Sos agrandada Ah, está bien, ándate Ándate A ese recitalcito con todos los nenitos Que... No estás preparada para el mundo real, chiquita No estás preparada Sí, vos sí, ¿no? Sí ¡Cantanol y bien! ¡Cantanol y bien! Por lo menos, ¡We are champions! ¿Cómo corre de un lado para el otro? ¿Cómo, Gabriel? ¿Cómo corre? Por un momento se me empañaron los cristales de los antiguos que lo viven. ¿Cómo corre? Ah, ese momento, ¿qué hace? ¿Una cosa así? Sí, con el... ¿No? Yo lo vi ahí, 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 ahí. De repente abrí los ojos y estaba ahí. ¿Qué viste? ¿A Freddy? ¿A quién? No, a Freddy. No, a Brian. A Brian May. A Brian May. Abrí los ojos y estaba ahí haciendo un solo de guitarra. Y es verdad, toca con moneda. ¿Toca con moneda? No toca con moneda. Le vi el anillo, el anillo. Mientras hacía el... Estiraba la nota, le vi el anillo y me iluminó el ojo. El anillo brillante. ¿Cómo le viste el anillo? ¿Qué brisí? Porque yo estaba ahí. ¿Por qué no se lo vi? Solo unos pocos tenemos. Solo unos pocos. Le vi el anillo que brilló. Y me dieron lilis del ojo. Y me volví loco. No lo vi eso, no lo vi. ¡Qué bueno este tema! Yo lo bailaba cuando era chica. Ay, tía, no puede ser. Este es un álbum nuevo. Además, Queen no existía cuando... Queen no existiría, pero yo lo bailaba, nena. Con la manija de la Siam. La corona que tenía, la pelotita. Y le di así. ¡Esa! Y venga. ¡Esa! ¡Esa! ¡Sorpresa, chiquilina! ¡Cobrí la publicidad del día! Eso quiere decir que la hiciste bárbaro para que te paguen tan rápido. Y le di unas clases magistrales. Claro, los mocosos, ¿sabes qué? Se quedaron con la boca abierta siempre porque están acostumbrados a ver actores de televisión o de teatro. Bueno, me voy a buscar un público para avisar la clarita. Y ustedes vayanse cambiando póngase ropa linda para saco a cenar. ¡Ay, saco a cenar! ¡Dale, dale! ¡Se terminó el fracaso! No, pero lo de los oídos es verdad, ¿viste? Mirá cómo quedaste vos. Quedaste como medio tumulo. ¿Qué pasa, eh? Sí, igual... El mambo de los oídos me quedó, pero me quedé colgado con otra cosa, ¿eh? ¿Con otra cosa que tiene polleras? Rafa, por Dios... ¿Puede ser que no me la puedo sacar a Mariana de la cabeza? ¿Aburriste con eso? Culminá con esa historia, porque ¿sabes qué? Vos está necesitando otra cosa. Vos últimamente te vienen pasando muchas cosas, Rafa. Lo de Karina. Lo de Mariana. Tienes como que romper con todo eso. Cuidarte más a vos. Entendés que hererte, mimarte... Darte... Pero sí. ¿Y qué mejor solución? Que chicas nuevas. Eh, paga la luz, joder. Paga la luz, paga la luz. Paga la luz. No a vos. No a vos, ¿qué es esto? Esto y dormir con un lobo marino, es lo mismo. Claro. Él cuando sale, sale de punta en blanco. Nadie se entera. Nadie sabe que él ronca. Que ronca, que tiene mal humor, que es insoportable. Nadie sabe, solamente yo. A mí me gustaría... Me gustaría saber... esas atorrantas esas que te rodean. ¿Cuánto duraría en el lugar mío? ¿Eh? Che, che. Che, a vos te estoy hablando. ¿Eh? Si viniera la atorranta, cualquiera de las que vos tenés acá. ¿Cuánto te aguantaría? Contestame, Vicente. ¿Qué? Contestame. ¿Qué pasa, Julián? ¿Cuánto te aguantarían las atorrantas esas si vivieran acá con vos? ¿Eh? ¿Cuánto duran? ¿Quién es, Julián? Julián. Julián, ¿dijiste? Vos sos un cara dura. Vos sos un estafador. Julián. Hermen. Sí, papi. Hermen. ¿Dónde crees que no estoy con una camisa que no le falte un botón? Y debes estar sacándote las camisas con mucha brutalidad. Pero a todas le falta el botón y la panza. No, Julián. No puede estar así. No puede estar así. Eso es horrible. Sobre todo vos que no tenés pago. No, no me querés. No me querés. Escuchá. ¿Me la sacó? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para que busques un botón y se lo gozas? No, yo no puedo ahora. Decirle a tu mamá que te lo ponga. Yo acá te preparé el juguito, te preparé todo porque tengo que salir, mi amor. ¿Cómo? ¿Cómo que no puedes? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Pedí ahora la peluquería. Me van a arreglar el pelo. Me voy a hacer las manos. Me van a hacer unos masajes. Me tengo que ocupar de mí, de mí, de mí misma. Me tengo que ocupar. ¿Te das cuenta? Sí, cierto que hoy es sábado. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, que todos los sábados es lo mismo. ¿Hago lo mismo que vos querés decir? ¿La rutina? Sí. Todos los sábados es lo mismo. Sí. La rutina. Esa horrible cosa que es la rutina. ¿Qué tiene que ver? Día tras día, siempre haciendo lo mismo. ¿Sabés lo que te iba a proponer yo? Sí. Justamente eso. No estaría nada mal que hiciéramos algunos cambios nosotros. ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué se te ocurre cambiar? Odio los cambios, Carmen. Odio. ¿Me ves que odio? Así que no cambiamos nada porque ahora estamos muy bien. Vos estarás bien. Yo, cada día estoy peor. Papi, ¿hablaste con mamá? Eh, hablé con ella. No la ves. La grabé por teléfono y le conté lo de la propaganda. Le dije como decía la propaganda yo. ¿Cómo? ¿También no están los vecinos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? Sí, 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 no. ¿Maldámos una risa? Bueno, no se irá, pero a mí no va. No sé, no sé. Porque ahora con lo del trabajo tengo que arreglar bien los horarios. Ya se me complica. Bueno, si vos no, voy yo. Mi mamá necesita estar con alguna de nosotras. Sí, sí. No sé. ¿Vas a ir sola? Sí, ¿qué quieres, tía? No, ¿qué tienes? Estás loca. Vos, vos sos muy chica, pero en una distancia tan grande. Ay, papá es pergamino. Me subo un micro y me bajo allá. ¿Qué? Es como ir al colegio. No, 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 no me parece. No, no, a mí tampoco. Yo te acompañaría, pero no puedo. Tengo que buscar una solución de mi trabajo, chica. Porque pasan los días y el pescado sin venderlo. Tía, pero ¿a qué te pensás dedicar? Escuchame, una mercería. Mirá, si ponés una mercería, yo me comprometo, te mando un montón de clientes. ¿Qué? ¿Usted conoce muchas señoras en el barrio? Sí. El zorro pierde el pelo, pero no la margen. Pero mirá el abuelo. Mirá el abuelo. Mirá el abuelita. Tío, yo te puedo ayudar, ¿eh? Gracias, mi amor. No, no, no. Escucha, ayúdame a mí y anda a abrir la puerta. No, papá, vos estás más cerca, no. No estás más cerca, estamos. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está un poquito accedida, papá. No, no puede estar así. Sí, es pobre. No, pero está bien así. Le decíamos que quería saberlo. Buen día. Sí, buen día. Me dice, Ernesto, por ahí necesito una manito con la letra. ¿Viste? Andaba por el barrio, así que... ¿Listo? Factura. ¡Factura! Buen día, Papelia. El turista me vino a ayudar con la letra y trajo factura. ¡Factura! No se come la factura. Dale, dale. Dale, ¿qué falta? Dale, tía. Falcan cinco segundos. Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Listo! ¡Muy bien! ¿Viste? Ese está bueno para la circulación. Es increíble. ¡Hola! ¡Hola! ¡Darling! ¿Qué haces acá? ¡Footing! Ah, igual que nosotros. Ahora vamos a empezar. ¿Y Mariana? ¿No vino a correr? No, pues Mariana está en otra. No le preocupa el cuerpo a ella. Porque ella es divina. Ella es divina. Ella es perfecta. María es perfecta. En cambio, es vos, Patricia. Tenés que correr tanto para quedar un poquito así de linda como ella. Bueno, bueno, bueno. No digas así. No seas nena mala, ¿eh? Que ella es bonita. Mirá, es preciosa. Es un bonboncito. Aplastado. Estelita, ¿yo puedo hacer gym con ustedes? ¿Les molesta? Sí, claro. Sí, nos molesta. Hola. ¿Qué tal? ¿Tanto tardaste para dar una vueltita? No, porque di una vuelta más. Ah, bueno. Ya empezamos. ¿Viste qué linda? Sí. Ella creo que se va a quedar a hacer gym con nosotros porque le encanta estar espléndida como yo. Sí, me encanta el ejercicio. Y me encanta, me encanta. Y justo pasaba por acá y iba a hacer footing. Y bueno, y Estelita me invitó a hacer gym. Te invitaste sola, guacha. Bueno. Bienvenida. Estiramos un poquito, chicos, primero y empezamos con la clase. Buenas. Buenas. Pará, Gaby. ¿Estás loco? Sí, estoy loco, sí. No, pero bueno, controlate un poco. ¿Por qué? Porque sí. Sí, bueno, está bien, está bien. Tienes razón. Lo que pasa es que sos muy linda. Estás muy linda así toda leyendo y... Bueno, vos también. Te estoy esperando. Bueno, ¿por qué no nos vemos? No es esta tarde, ¿no? Nada más tranquilos. Veámonos. Veámonos esta tarde. Y sí, sí. Alguna, Marichu, me... Bueno, vos también. Te quiero ver. Te quiero ver esta tarde, por favor. ¿Y cómo hacemos? No sé, pensemos. A las chicas no les puedo decir nada porque no saben todavía. No, no, mejor. Mejor no odias nada porque además son, ¿viste cómo son? Boca abierta. Sí, sí. Entonces, no sé. Mejor que no sepa. Mejor que no sepa. Victoria. Hay que decirle Victoria, claro. No, Gaby, Victoria no. ¿Te parece? Pero claro, si es la única que sabe, le va a encantar. Además, ¿viste? Sí, sí, sí. No, mirá si le cae mal, ¿no? ¿Cómo le va a caer mal? Es artista, está en pro del amor. ¿Vos no tendrías que estar trabajando? Sí, sí, sí. Pero antes necesitaba algunas cosas. ¿Qué? Le hago un beso. No, yo quiero hablar con papá. Yo también. Pero sin apresuramientos. Tenemos tiempo. Desde que te llamé hasta ahora, las cosas han cambiado un poco. ¿Vos? Sí, ya sé que soy yo. Sí, me quedo siempre ahí. ¿Qué querés que haga, viste? Para mí que al personaje le pasa algo en esa instancia. Pues yo no puede ser. Que siempre me quede ahí. ¿Sabés qué? Me voy a lavar un poco la cara. Me voy a jugar un poquito. Después seguimos. Ah, bueno. Sí, gracias. Eh, dale. Sí. ¿Y a vos no se te dio por, este... la actuación? Eh, no. La verdad que el talento se lo llevó todo mi hermano. Y vos te llevaste toda la belleza. Eso lo decí porque no me conociste hace unos años atrás. Bueno, prefiero verte durante unos años a partir de ahora. Ah, jajajaja. Qué nefasto. ¡Nina! ¡Por fin! Nos teníamos que ir al supermercado. ¿Qué? ¿Supermercado? Pero claro, Mariana. Te estábamos esperando. Pero tenés razón. Chau, Toto. Nos vemos, ¿eh? Chau, Brita. Hasta luego. Mi querida. No me queden con toda la lista. Gracias, hermano. Vamos, chiquita. Vamos. Ay, no. Bueno, listo. ¿Eh? ¿Seguimos? Dale. Ah, sí, sí, sí. Vamos. Che, perdóname, Ernesto. Sí. A mí me parece o a tu hermana le gusta un poquito. Bueno, respiren un poquito. Y ya empezamos con los abdominales. No, no. Abdominales no, tío. No, 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 no. Es la hora de almorzar, además, ¿eh? Tengo que ir a almorzar. Claro. ¿Qué almorzar, darling? Che, que me salieron vagos ustedes dos. No lo puedo creer. Casa Guerrero, cuchillo de palo. ¿Vos también sos así? A mí me encanta hacer abdominales porque me gusta tener toda la pancita adulta. A mí también me encanta tener la durita. La panza. La panza me encanta tener la durita. Bueno, bueno. Así como ella. Yo también, mirá. Muchos abdominales. Bueno, ¿vos hacés con Sandy? No. ¿Se sostienen los pies? No. No empieces Sandy a quejarte. Y yo con Georgie. Bueno, a ver. ¿Eh? No te gusta sufrir, ¿no? Porque esto es un castigo. Dale, dale. Poné voluntad, ¿viste? Vas a ver que cuando te veas como una diosa vas a querer más, 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 más. Porque a los hombres les gustan las mujeres duritas. Eso. Con respiración. Con mi tía Estela. Durita, sí. Che, qué buena que es dama la clase. Ella es profesora. Ella es coreógrafa y gimnasta vocacional. Es más, estamos armando unas clases en mi casa que me podés pagar por adelantado a mí. Porque ella tiene los videos de Shane Fonta que trajo de E-E-U-U. Ay, avísame, sí. Sí, a mí me encanta hacer ejercicio de baile y todo eso. Avísame, avísame. A mí me tenés que pagar. Che, 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 che. ¿Qué cuchichean acá? Esta día arreglando a otra alumna para vos. Yo. Bueno. Buenísimo. ¿Sabés qué se me ocurrió? ¿Qué? Arranca temprano. Y es como hacer un auto auto a Libertador. Imaginate. Sí, chicas, ¿entendés? Auto auto. Y después picar algo. Y después, ahí sí a la pista de baile. ¿Cómo va? No, no voy. No, yo tampoco. No puedo. Arrancamos ahora. Lo vamos a llamar a Roncha. Dale, vamos ya. Llamá a Roncha a Roncha. Déjame perfumate algo. Miramos, eh. Dale, dale, dale. Perfumate, José. No se tira la comida. Sí, ven, tirate. No se tira la comida. ¿Por qué no venís? Llamá a Roncha. Al Roncha va seguro porque viste como es. Sí. Pero vos, ¿por qué no venís? ¿Tenés otra cosa que hacés? ¿Voy tenés otra cosa que hacés? Tomás, solo que la hacés. Si la hacés y no están solos. Bueno, para, para. Recreo, recreo. Te lo saco un ratito. Voy a comprar agüita. Me acompañás con... Che, este... ¿Qué hacés acá? Estoy haciendo gimnasia. Es que no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. Pero no, me sorprendiste. Porque yo te esperaba a la noche. No se íbamos a encontrar a la noche. Ah, sí. A la noche, pero no. Hablé con mi prima. Imposible convencerla. Así que no vamos a poder salir los cuatro. ¿Los dos o nada? ¿Por qué no...? Ah, ¿nosotros dos sí? Qué lástima. No puede venir tu prima. Me amarró mucho. Sí, este... Bueno, ¿a dónde querés ir? Eh... A mí me encantaría conocer la... La New York City. New York City, sí. New York City. Sí, lindo lugar. Dancia en revoleo. Mucho revoleo. Está lindo. Pero... Sí, de noche, claro. Sí. ¿Sabés qué? No sé si es el lugar adecuado para festejar que empezaste a trabajar. Sí. ¿Qué te parece si vamos al cine a la tarde? Ay, no me gusta mucho. Bueno, pero sí. ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver una película juntos. Bueno. Compramos una gaseosa. Sí. Ya está. Sí. Bueno, dale. A las seis, en la esquina del kiosco. En el kiosco. ¿Te parece bien? Sí. Sí. ¡Qué pesado! Tía, escúchame. Me encontré con Victoria y quería recuperar las clases. ¿Le avisás a papi? ¿Qué? ¿Las clases de canto se recuperan? Ay, sí, tía. Ana, a ver si me decís que te vas a recuperar la clase y te me vas por ahí, chiquitita. Bueno, si no me querés preguntarle y listo. No, sí te creo. ¡Bota! ¿Cómo no te voy a querer? A mí sale, no te olvides. Sí, yo le aviso a papá. ¡Bulita! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Pero puede ser casi me matá del susto, tonto! Ay, perdón, perdón. Lo que pasa es que tardabas tanto con las compras que tu hermano me mandó a buscarte por si te había pasado algo. ¡Qué rico mi hermano! Sí, gran tipo tu hermano. Sí, divino, divino. Te invito un helado. Ay, sabés que no puedo tomar helado porque me muero por el quinoto al whisky. Ah, whisky. ¿Entendés? Sí, sí. Y bueno, a caminar un poquito. Ay, ¿sabés qué pasa, Toto? Que este barrio está lleno de bares. Sí. Y no puedo pasar por los bares porque como que los... Ah, ah, ah. Sí, está bien. En plena cura. Sentémonos un poquito y charlemos. ¿Ahora acá? Sí. Ay, mirá, está la mueblería. Sí. Y tenía que hacer una compra. Ah, te acompaño. Y perdóname, pero tengo que comprar una cama. Bueno. No, no, que me da vergüenza comprar la cama con vos. Bueno, pero no. No, porque me da vergüenza. Bueno, está bien. Bueno, nos vemos otro día, dale. Salgo de viaje. Sí. ¿Cuándo vuelvas? Es que no vuelvo, Toto. ¿Ah, no vuelvas? No vuelvo, no vuelvo. Ah. Viste el país cómo está, me parece que no vuelvo. Ah, bueno, no sé. Yo tampoco, sí. No, eh... Chau. Chau, Toto. Chau. Que tengas un buen día. Gracias. Elegí una linda cama. Gracias. Chau. Ay. A la salud. Vicente solo no, eh. Gusti también. No para. Desde que llegó Julita que está. Viste el color de pelo de Julita, que lo flaquita, que la cintura, que la... Ya me tienen patilluda con la Julita. ¿Qué son? ¿Cómo les gusta? Son hombres, viste. Son así. No sabés cómo son. Pero precisamente por eso. ¿Vos no estás un poquito celosa? ¿De qué? ¿Cómo de qué? De eso. De Gusti. No, no, no. Aparte, Gusti, en el bar, si me quiere meter los cuernos, tiene oportunidades de sobra. No. Gusti sería incapaz de serme infiel a mí. Qué suerte que podés decir eso. ¿Por qué? ¿Acaso Vicente te es infiel a vos? No sé, no sé, no sé. Creo que fue que me fue infiel o que lo va a hacer o que lo está haciendo, pero no. No, no, no. Ojo, a mí no me parece eso, eh. No. Mirá, no sé, no sé. Hace muchos años que estamos juntos, viste. Ya... Ya no hay más misterio. Yo creo que él se aburrió de mí. Sí, en serio, en serio te lo digo. Pero bueno, ponelo a prueba. Que vos decís que yo lo entregue a ella, no. Esa ni loca. No, no, no. Yo no te digo eso. Digo vos con un tipo. Dame un bracito. Yo soy loca. Dame un... No estás loca. ¿Por qué? ¿Qué te importa? Yo soy una mujer seria. Yo soy una mujer grande. Yo soy una mujer grande. ¿Por qué me voy a agarrar el primer desgraciado que ande por la calle? ¿Por qué desgraciado? Y un tipo... No. Yo te digo un tipo con ondas, joven, con unos buenos bíceps, unos buenos pectorales, una buena moto que te vuelen los pelos, eh. En una moto. Un tipo churro, viste. Un pelado. ¿Cómo? Bueno, es fácil. Es usar el sentido común nada más. Claro. Estos son discos para escuchar un lunes, un martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Adelante están los de la mañana, después los de la tarde y después los de la noche. Ah, ah. ¿Por día? Sí. Otra cosa. Vos te vas a dar cuenta... Esto es por sentido común. Y te vas a dar cuenta que las paredes están minadas por acá y por allá de cosas que... Jamás venderíamos en esta disquería. ¿Te das cuenta? Jamás. Que no. No. ¿Para qué lo tenés? Para darnos cuenta del tipo de cliente que entra, ¿entendés? Si hay alguien que se para y ve, por ejemplo, los parchís... No. Ese no. ¿Entendés? Se para uno, mira y te dice... ¿Me das uno de los parchís? ¿Vos qué le decís? ¡Afuera! No. Ni mal. No, no, no. Indiferencia. Como si no hubiese nadie. Ah. Indiferencia. No, bueno. Indiferencia. Bueno. Nada más. Es básicamente eso y después hay que hacerlo. Bueno. No te das problema. Sí, sí, sí. Música. Vos sabés que yo viste los discos, tengo un disco en la cabeza, entonces... La música es mi vida. Sí. Rau, estás... Mi mano. No te das problema. Puedo confiar en vos, ¿no? Claro, claro. Bueno, está bien. Se ve que estoy medio suicida. Me voy a lo de Gustavo a darle una mano al bar y... Y bueno, que no se te escape ningún caballo. No, no, no. Rau, ¿te hago un comentario? Sí. Eh... Viste que es sábado, ¿no? Hm. Bueno, eso. Viste que es... No. No, ya vayas luego. No, ¿sabés qué? Es sábado y me gustaría... Necesito un adelantito... Por hoy. Porque viste, fin de semana, sábado, la noche... Hace dos minutos que estoy trabajando. Tenés que ganártela trabajando. Bueno, está bien. Hoy me agarras. Hoy estoy kamikaze. Hoy te voy a dar... Está bien. Pero, por hoy. No, no. Que no se haga costumbre porque... Hola. ¿Qué tal? Eh... ¿Me conseguís ese disco alemán? Ah, sí. Ahora, ahora. Y cualquier cosa después cuídalo, ¿eh? Sí, sí. Pero vos ya vas a saber. Perfecto. ¿Cómo estás, chiquita? Bien, ¿vos? Eh... mejor que mañana. Vamos. Chao. 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 Querido... Claudio. No, querido, no. Soy una mujer... de extrema sensibilidad. Soy artista. ¿Qué más? Mira cómo te embarazó Rafa a vos. Quédate ahí, yo te voy a cuidar. Me duele... en el corazón... todo lo que me hagas. Vení. A vos te embarazó Rafita, ¿no? Bueno. Tengo... No. Soy Sandra Rosetti. No, Rosetti no me gusta Sandra. Quiero que sepas... ¿Qué puedo matar? Por amor. Esto... no te lo perdono. Más. Besos, Sandra. ¿Quién es? ¿Qué puedes? Soy yo, niña Sandra. Vengo a limpiar. ¡Momento! ¿Puedo pasar? No, para. Pasá. Permiso. Vengo a limpiar porque acá hay una mugre que no... Esto es un lío. ¿Dónde estás? Acá. Acá. ¿Estás acá? ¿Qué haces ahí? Dale, abrime. Esperá. Abrime. Esperá, estoy agarrando el botón, pero no... Dale, abrime, que yo no puedo. Ay, pero... ¿Qué hiciste? Abrí de adentro porque está trabado de acá. Hola. Qué linda sorpresa. Hola, divina. Ay. Pasá, pasá. Hola. ¿Está todo bien? Sí. ¿Necesitás ayuda? Vamos, vamos. ¿Qué son las compras con mi tí? Vine a saludarte un día. Ah, me encanta, me encanta, me encanta. Muy bien. Uy. Hola. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Ah, ya es que nos venís al pelo, ¿no? ¿Sí? ¿Por? Sí, sí, porque vos y yo supuestamente hoy a la tardecita tenemos una clase recuperatoria. Ah, que no tenemos porque... Porque vamos a salir juntos. Sí. Ah. Ah, mirá que bien. Bueno, este, entonces, hoy a la tardecita me guardo en algún lugar que nadie me vea porque estamos haciendo una clase recuperatoria. Dale, sí. ¿Puede ser? Bueno, este... Sí, qué sé yo. Mejor no lo pienso mucho porque... Está bien, está bien. Me complico. Este... Ah, estuve escuchando el demo de los monos de Ray. Los monos, claro. De los monos de Ray. Está muy bueno, ¿eh? ¿Te gustó? Me gustó mucho. Me pareció que suena bien. Por ahí yo elegiría otros temas, no sé. O me fijaría en la elección de los temas. Los cambiamos. Como vos decís de escuchar otros. No, 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 no. Yo creo que... Eh... Tendrían que escucharlos en vivo. O sea, alguien importante debería escucharlos en vivo. Sí, sí, sí. Sería... Sería bárbaro. Pero, ¿quién? Y bueno, yo ya estoy en eso. Yo estoy en... Estoy a la pesca, ¿sí? Así que en cualquier momento te cuento. Bueno. Claro, claro. Por favor. Bueno. ¿Y vos? ¿Para cuándo la vuelta? Eh... Y yo... En cualquier momento también. En cualquier momento. ¿Cómo? No sé, no sé si te creo mucho. No, 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 no. Es una promesa esto. Esto es una promesa y... Ya estoy con ganas. O sea que... Ya... En cualquier momento... ¡Dale, Fabiola! ¡Abrí! ¡Dale, que me ahogo! Esperá, esperá. Esperá que ya va, ¿eh? No puedo hablar. ¡Dale! Pero... Es que esto está... Esto está trabado. ¡No! Esperá, no se puede. No podés salir por otro lado. No puedo salir por ningún lado, Fabiola. ¡Dale! Bueno... Estoy en una caja oscura. Bueno, bueno. Relajate. Vos relajate y respirá un poquito. Así el aire no se te termina. Esperá que... Que yo ya vengo. Esperá que ya vengo. ¡Dale, Fabiola! ¡Fabiola! ¡No me dejes sola! ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? La señora Carmen. ¿Qué? La señora Carmen. ¿Dónde está la señora Carmen? Esperá. ¡Carmen! ¿Qué pasa? ¡Carmen! ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué pasa? No sé. La niña Sandra está encerrada y desesperada. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, Sandrita? Se asfixia. ¡No! ¡Se ahoga! ¡Se ahoga! ¡Andri! ¡No puede ser! ¿A dónde va tu mamita? ¡Mi amor! ¡Ya! ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Tengo que encontrar a Vicente! ¡No me dejen morir! ¡Rasguño a alguien! ¡Claudio! ¡Alguien que me salve! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¿Dónde está? ¡Acá! ¿Dónde está mi hija? ¡Acá! ¡No puedo respirar! ¡Acá! 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 ¡Adentro y mueve! ¡Chau a todos! ¡La verdad que me hicieron muy feliz en este tramo tan corto de mi vida! ¡Uy! ¡Pero que se quedó encajada! ¡Ay! ¡Qué frío tengo! ¡Pero tengo también calor, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No siento la pierna! ¡Ya hago a todos! ¡Realmente los quiero con mi corazón! ¡Por el amor de Dios, Sandrita, callate! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Por favor! ¡No encuentro a Vicente! ¡No está en el negocio! ¡Ya! ¡Mi hija dentro de un mueble! ¡Acá! 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 ¡Cálmate! ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. ¿Tiene todos los colores? Todos los colores y el stock que usted necesite. Le agradezco mucho. Yo lo llamo. Muy amable. Estamos bien. Hasta luego. ¡Ey! ¿Me puede decir de quién te estás escondiendo? ¡Ay! Del pesado de los otros días. Fíjate si no está. Yo no lo veo desde acá. Detrás de la planta no está. No, no, no. ¿Seguro? Se fue, se fue. ¡Ay! No sabés qué plomo. ¿Por qué no mandas a pasear y listo? Pero vete que hay hombres que no registran. ¿Sabés las veces que se lo dije? Vicente me quedé preocupada. Carmen se enojó mucho. Yo. No más que de costumbre. Ah, qué horror. ¿Sabés que no podía dormir? Dije este hombre, me da una mano y mirá en qué lío lo meto. Ya soy un hombre grande, Julio, ¿eh? Y soy dueño de darle una mano a quien se picante. ¿Está claro? Sí. ¿Si Carmen no entiende eso? Sí, pero viste que... ¿Te persigue mucho, Romeo? ¿Eh? Me parece que viene difícil este. ¿Por qué? Sí. Sí, porque viste... Le da, le da, le da... Pesado. Cuando quieras otro salvataje, chiflame, ¿eh? ¿Cuántas veces voy a tener que llamar a mi Quijote? Todas las que quieras, Dulcinea. Pero igual estás acostumbrada, te pasas a seguir, ¿no? Y la verdad que desde que adelgacé, sí. Pero... Para serte sincera, de encima encima... No me saqué a nadie. O sea que te separaste, ¿nada? Nada. ¿Sabés lo que más me gusta a mí en el cine? ¿Qué? Cuando se apaga la luz. Porque, no, en serio. Y más en estas circunstancias que estamos juntos... Uy, no me pongas nerviosa. No te pongas nerviosa. ¿Por qué decís que te pongas nerviosa, eh? Porque sí, porque sí. Si el boletero se da cuenta de que tengo menos de 18... ¿Cómo se va a dar cuenta? No se va a dar cuenta nunca. Es imposible. Tiene que tener la bola de cristal. Bueno, no, no. Pero hasta que no entre, no voy a estar tranquila. No. Igual cuando tenemos la idea no está tranquila tampoco. ¿No? No sé. Basta. Bueno, hablemos de otra cosa, hablemos de otra cosa. No. La película que vamos a ver. ¿Sabés cuál es la película que vamos a ver? ¿Cuál? La Laguna Azul. La Laguna Azul. Eh, acá. Es prohibida. Prebida. Prebida. Ahora, ahora, ahora. Vos quedate tranquilo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuántos años? Dos. Para La Laguna Azul. ¿Los dos son mayores de edad? Claro. ¿Masores de 18? 18 y 19. Sí. ¿Quieres documento? No, no, está bien, está bien. No hace falta. Ahí tienen, chicos. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Que disfruten la película. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Gracias. Chao. ¡Pelado! 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 La responsable... Me metió adentro de un mueble y no la puedo sacar y estoy sola. ¡Qué tal vez me están tomando el pelo, Carmen! Qué pelo, qué pelo. Ayúdame. Pero, ¿qué pasó? Céntame, por favor. Vene, vení, vení que te cuento por el camino. Sí, esperame, espérame. Por favor. Nadie dio una explicación. Vamos. Ay, si pudiera matarlo, lo haría sin ningún temor. Para estar rojo. Che, con la bota también. Qué capilloso es la cosa de tu vieja. Qué cosa de tu vieja. Más respeto por el fito, que el fito más que el auto... ¿Qué? ¿Eh? Che, che, che. Che, che, che. Hola. Decirle algo. Hablale. No se me ocurre nada. ¿Quieren jugar una carrera? ¿Cómo? ¿Quieren jugar una carrera? Eh... Una carrera. Una carrera. ¿Con eso que queremos jugar una carrera vosotros? No, porque ustedes con ese, ¿no? Van a llegar muy lejos. No, no tenés que... Eh... ¿Qué estás paseando? Estamos en un lugar muy copado. Si quieren, pueden venir. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí, vamos. ¿Quieren? Sí. ¿Quieren? ¡Dale! 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 ¡Es una basura! ¡Es una basura! ¡Pero no te das cuenta! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Empujá! 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 ¡Dale, roncha! ¡Dale, roncha! ¡Pero ponéle el contacto! ¡Ponéle el... ¡Dale, dale! ¡Ponéle! ¡Ponerele! ¡Perdóname! ¡Namo Yoda! ¡Quirá el啦! ¡Es una puthería! ¡Claro! ¡Listo! ¡Listo! ¡Sacá el cambio! ¡Porá, pará! ¡Ponéle! ¡Rontuylo acá! ¡Vara! ¡Para, para! ¡Empujá! ¡Ahí vuelve! ¡Ahí vuelve! ¡Muy bien ! ¿Qué pasó chico? ¡Forá! ¡Empujá! ¿Necesitas ayuda? ¡Eh? ¡No, no! Un beso Pará, Gaby, pará, basta ¿Qué? Pero no importa, la película, ¿eh? Este personaje con un rellito de oro, ¿qué le pasa? No, no, está muy bien la película, tranquila Dejame, la película Sí, pero igual en la película es como una excusa, ¿no? Para vernos vos y yo acá, encontrarnos No, Gaby, no ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estoy viendo la película Bueno, sí, está bien, sí, está bien Qué linda vos sos, ¿eh? Qué mala también, porque vos estás en mal Vos también Sí ¿Qué pasó? ¿Ya terminó la película? No, ¿cómo va a terminar si recién empisionado? Bueno, no me digas que... ¿Qué estás loca, Nena? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Nena, no querías nada con la luz apagada y ahora... Bueno, no, no, lo que pasa es que es Patricia, Patricia. Sí, mi hermana. No, no te asomen, no te asomen. ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? Allá, allá, allá. ¿Eh? Allá. Pará. ¿Dónde está su hermana? ¿Dónde está tu hermana? Pero no está sola, ¿eh? ¿Cómo está sola? ¿Eh? ¡Mirá! ¿Qué? Hacé Patricia con tu tío. Acá está mamita, Sandrita. Se me rompió la rica. Ya vas a salir, mi amor. Ya vas a salir, mi amor. Escucha la campanita. Ya vas, descansa un poquito. A ver si con esto... A ver, acá. Acá, esperá, esperá un poquito. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay! Algo de agua, vente agua, algo, pobrecita. Gracias, pelado. Sí, sí, me almorzamos, vamos. Nada de alcohol, ¿eh? Por favor, visita. Pero vos... Mirá, Carmen, ¿dónde se fue? ¿Qué? Pelado. ¿Qué? Pelado, ¿cómo te voy a agradecer esto que hiciste por mí? Pero, Carmen, no es nada. ¿Me salvaste a mí? ¡Car! Pelado, ¿qué hacés vos abrazada con el dolape? Después te explico. ¿Qué? Después te explico. Me voy porque a ver si viene Carmen. Ay, el aro. Sí, sí. Está bien, está bien, no te molestes. Gracias, gracias, Vicente. Digo, me voy por si viene Carmen, ¿viste? Mirá, Julia, ni vos ni yo tenemos mala intención. Así que a santo de qué nos vamos a esconder. ¿Va a ser peor? Ya te debo dos favores. No me olvido, ¿eh? Yo tampoco. Te voy a cobrar con intereses y todo. Te voy a aplicar las mil cincuenta. ¡No, no seas malo! Sí. Sí. Chao. Chao. Oh. Oh.